Esta situación es la que ha llevado por fin a las autoridades de seguridad a tratar de implementar medidas extraordinarias para disminuir el índice de la violencia en el país. Y hoy se realizó una tercera reunión, donde asistió el vicepresidente de la república, el gabinete de seguridad y diputados de la comisión de seguridad. Este es un nuevo momento histórico del país y creo que todos estamos conscientes de ello. Por eso ahora hicimos la presentación del decreto especial, del decreto transitorio de carácter especial de medidas extraordinarias a desarrollarse precisamente en todo el sistema penitenciario. Dichas medidas podrían implementarse a largo plazo. Acordamos pedir la colaboración de todos los entes del Estado, especialmente del órgano judicial, de la Fiscalía General y por supuesto de la Asamblea Legislativa que ya se está mostrando en el arranque de todas estas medidas extraordinarias. Ya nuestro presidente ha establecido un mecanismo de coordinación permanente con los presidentes de los distintos órganos del Estado. Según los funcionarios, una de las medidas pueden ser exigir a las empresas de telefonías que cumplan con el bloqueo de la señal en los centros penales, por ejemplo, ya que es en estos lugares de donde salen las órdenes de muchos delitos que mantienen atemorizada a la población. Se van a tomar medidas extremas y quiero anunciarlo, una de las empresas que colaboran a las buenas o colaboran a las malas van a tener que ser las empresas telefónicas y que les quede advertido esto. Creo que ellos tienen un alto grado de responsabilidad de lo que sucede a través de los centros penales en permitir no bloquear o no querer bloquear estos centros de detención que se vuelven, como todos saben, los lugares de donde emanan muchas de las órdenes que se dan hacia afuera. No es posible que grupos criminales hoy que ven a las fuerzas políticas, al país entero, a la institucionalidad unida para derrotar la delincuencia, estén dando patadas de ahogado. Eso que están haciendo, eso de decir que pueden con un botón apretar y decidir sobre la vida y la muerte de los salvadoreños, eso que han dicho que ellos pueden a voluntad bajar los homicidios, solo demuestra que son una fuerza, una fuerza criminal que como Estado tenemos que derrotar. Manifestaron que son aproximadamente 14 medidas las que implementarán, esta vez no dieron mayores detalles, ya que aún falta que sean aprobadas en plenaria y la firma del presidente de la república. Se espera que al finalizar la semana ya tengan algo concreto. Con imágenes de Walter Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.